Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes, bienvenidos todos a la edición del mediodía de su noticiero Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos con muchísimo gusto Maribel Montenegro, Richli Montenegro y Daniela Ovando Estrella. ¿Qué tal muchachas? Muy buenas tardes. Buenas tardes muchachas, amigos televidentes, gracias por preferir informarse con nosotros. Maribel Montenegro, Daini. Este miércoles el gobierno de Canadá sancionó a 15 funcionarios del gobierno del presidente Ortega, país norteamericano, informó que la medida fue tomada en respuesta a las violaciones de derechos humanos en curso en Nicaragua. Canadá informó este miércoles a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores que impuso sanciones a más personas en respuesta a las continuas violaciones de derechos humanos en Nicaragua. En el escrito se lee textualmente. Hoy el Honorable Mark Garnier, ministro de Relaciones Exteriores, anunció sanciones contra 15 personas más bajo el Reglamento de Medidas Económicas Especiales Nicaragua en respuesta a las violaciones de derechos humanos en curso en Nicaragua. Según el escrito, desde el año 2018, el gobierno de Nicaragua ha estado cometiendo violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos contra su pueblo, incluidas campañas de represión y violencia patrocinada por el Estado contra las protestas públicas y la represión de cualquier oposición política. En la lista aparecen las siguientes personas. Ramón Antonio Avellán, Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina, Juan Antonio Valle Valle, Ana Julia Guido de Romero, Lumberto Ignacio Campbell, Iván Adolfo Acosta Montalbán, José Jorge Mojica Mejía, Marvin Ramiro Aguilar García, Gualmaro Antonio Gutiérrez Mercado, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, Camila Antonia Ortega Murillo, Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, Edwin Ramón Castro Rivera y Julio Modesto Rodríguez Valladares. A pesar de los continuos llamamientos de Canadá, la Organización de los Estados Americanos y Socios Internacionales, el gobierno de Nicaragua se ha negado a implementar reformas significativas para garantizar que su pueblo pueda tener elecciones libres y justas en noviembre de 2021, según agrega el documento. En cambio, el gobierno de Nicaragua ha intensificado su ataque a los derechos civiles y políticos y ha arrestado arbitrariamente a más de 20 destacadas figuras de la oposición y posibles candidatos presidenciales desde junio de 2021. El anuncio de hoy fortalece el apoyo de Canadá al pueblo nicaragüense y sus aspiraciones por un futuro más justo y democrático. Estas nuevas medidas se alinean con las acciones tomadas por los socios internacionales de Canadá y se suman a las sanciones canadienses impuestas anteriormente. En el documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores detalla además que el gobierno de Nicaragua debe garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todo su pueblo de conformidad con el derecho internacional y su propia constitución. Por su parte, la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Shum, escribió en su cuenta de Twitter. Celebramos la decisión de Canadá de sancionar a 15 individuos vinculados con el régimen Ortega Murillo que han socavado los derechos humanos. Aplaudimos el liderazgo de Canadá en promover la democracia y rendición de cuentas en el hemisferio occidental. Marieser Ordóñez, Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. Familiares de un nicaragüense secuestrado junto a su esposa e hijos en México informaron que han hecho efectiva parte de la recompensa que piden los sujetos, la suma total solicitada para que sean puestos en libertades de 22 mil dólares. El drama de estos cuatro miembros de una familia deja en evidencia cómo a diario crece el número de nicaragüenses que buscan llegar a Estados Unidos. Julián Piemachado, exdefensor de derechos humanos de la CPDH. Su esposa e hijos de 16 y 4 años están en manos de un cártel mexicano. Desde el departamento de Boaco, la familia hace todo lo posible para completar la suma de dinero que le piden los secuestradores. Ya les hemos mandado 14 mil, fíjate. Hacer llegar el dinero a los secuestradores es una dura tarea para esta familia. Hubiera que ir arreglado con esos envíos. Estos hogueros no aceptan. Son varios depósitos. No aceptan depósitos de más de 1.500. Y todos esos envíos van a diferentes cuentas, a diferentes personas. Entonces, ese dinero tenemos que mandarlo para los estados porque aquí no se puede hacer esa transacción por lo que ellos solo dan número de cuenta y la persona. No dan identificación. Y no podemos hacer ese envío de aquí, tiene que ser de los estados. Entonces, tenemos que mandar ese dinero para los estados. Ahí hemos estado buscando gente que nos apoye en eso y ahí lo están mandando para México. Según el hermano del joven, han logrado comunicarse con él. Quien ha revelado, existen más nicaragüenses secuestrados en ese país. En lo que cae, pues ahí están bien, dicen, no los han golpeado. Lo único que solo una vez le dan comida, dice. Y el chavalito, el niño, Javier, de cuatro años, él estaba medio enfermo. Ahí se puso un dolor de estómago y estaba con diarrea, dice. Y no tenía preocupado eso, pero le han llevado pastillas. Y hay bastantes nicaragüenses y hay bastantes, y hay bastantes niños también. Eso, dicen que en una bodega, sí, parece que me dijo que esos preparan campos, en el campo, preparan fincas, casas y eso para ese tipo de trabajo. Eso es lo poco que me ha dicho. Julio Ampie estuvo exiliado en España y tuvo que regresar al país. Desde esa nación, han hecho colectas para que sea liberado de sus secuestradores. En las redes sociales, circulan números de cuentas para poder completar los 8 mil dólares que todavía les hacen falta. Los secuestradores prometieron a la familia dejar los que sigan su rumbo a Estados Unidos, una vez que hayan hecho efectivo todo el pago. Willy Narváez, a Acción 10. Expertos en meteorología localizan dos sistemas de baja presión en el Pacífico Oeste con probabilidades de desarrollo de ciclón o huracán en los próximos días. Jocelyn Rojas con el reporte. El director del Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA, ingeniero Agustín Moreira, manifestó que se detectan dos sistemas de baja presión que están localizadas en el Pacífico Oeste, una con probabilidad de un 90% y la otra con probabilidades de 70% que para los próximos cinco días pueda desarrollarse como ciclón o huracán. Al mismo tiempo mantenemos en la zona del Pacífico la circulación de la onda tropical número 9, la número 10, la número 11 que está pasando desde el día de ayer débilmente sobre el territorio nacional pero con mayor incidencia en el territorio de Honduras y la número 12 llegando hacia las antillas menores. Asimismo manifestó que la onda tropical 10 y 11 estarán incidiendo en las probabilidades de precipitaciones sobre el territorio nacional. Estas son las condiciones que se presentan durante el transcurso de este día manteniendo siempre posibilidades de lluvias fuertes entre las zonas de Ayapal, Río Blanco, La Estrella, Ciuna, Alamicamba y Guía del Cuá y entre unas lluvias leves a moderadas en la zona del Caribe Sur como también en la zona del norte entre Cotal, Estelí, Matagalpa, Ginoteca y Juigalpa y hacia la zona de San Carlos. Se mantienen también algunas posibilidades de algunas lluvias ligeras y aisladas entre Managua hacia arriba durante el transcurso de horas de la tarde y en la zona de León, Chinandega aisladamente. Las velocidades de viento se esperan con mayor incidencia en Managua y Ginotepe. Las velocidades de viento se esperan máximas como ráfagas desde Cotal hacia la zona de Juigalpa promedio entre 65 a 70 kilómetros por hora y de León también hacia arriba mantenemos incidencias de velocidades de 45 a 70 kilómetros por hora con mayor incidencia en la zona de Managua y parte de Ginotepe. En Acción 10, Jocelyn Rojas. El desborde de cauces en temporada lluviosa son uno de los problemas más recurrentes. Zayla Aguilar conversó con expertos y en el siguiente reporte nos brinda recomendaciones. Causes desbordados, calles y avenidas inundadas, vehículos dañados, viviendas anegadas y hasta personas fallecidas son escenas recurrentes en la capital durante cada invierno con lluvias de poca duración. Rosa Matamoros de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgos señaló que la falta de ordenamiento territorial y planificación urbana ha generado que este problema continúe. Es necesario llevar a cabo planes que estén estrechamente articulados entre las autoridades municipales y la población porque, como decía, esto tiene que ver con ordenamiento territorial. Claro que la población tiene gran parte de la responsabilidad al poner la basura en los cauces en lugar de hacerlo a través del sistema de recolección que ya está establecido. Habitantes aledaños a cauces de Managua exponen su situación cada vez que llueve. Cuando las lluvias son fuertes y vienen, sobre todo cuando llueve en la montaña, el agua que se viene no es jugando. Incluso el cauce de aquí nunca se ha llenado para este lado, sino se va a hacer para aquel lado de la carretera, que allá todas aquellas cosas se inundan en suciedad. Pero cuando llueve al fondo, cuando llueve así localmente no pasa nada. Además, señalaron que también afecta de manera directa a nuestro medio ambiente, ya que la basura desechada a los cauces desembocan en lagos y ríos de nuestro país. Los envases plásticos es un grave problema, se está haciendo un grave problema el mal manejo de estos residuos y sobre todo la responsabilidad extendida del productor o de los que comercializan y trabajan con los envases plásticos. Nuestro drenaje no tiene esa capacidad para estar aguantando tanto residuos de envases plásticos como residuos de construcciones y otros materiales que lamentablemente nosotros mismos y algunas instituciones, sean públicas o privadas, ocupan los cauces tanto revertidos como no revertidos, los cauces naturales los ocupan como botaderos de estos residuos. Como medida para mantener el bienestar de las comunidades nicaragüenses y el cuido del medio ambiente, se debe tomar medidas inmediatas respecto a este problema que se mantiene a través de los años. Zaylia Aguilar, Acción. Continuamos, dos personas resultaron con severas lesiones en su cuerpo al ser catapultados por un vehículo en las cercanías de la Siemens en carretera norte. Aparentemente el conductor del vehículo perdió el control del volante. Marjorie Vargas nos amplía. A primeras horas de este miércoles se registró un accidente de tránsito que dejó a una pareja con lesiones de consideración, tras ser atropellado por un taxi conducido por Pedro Espinosa, quien aseguró que otro vehículo invadió su carril y al intentar esquivarlo perdió el control y fue a impactar justo en el sitio donde se encontraban Jorge López y Johanna. Pues fíjese que venía de abajo hacia arriba y un motorizado se me cruzó de izquierda hacia derecha y entonces yo lo capié, ahí están los dos frenazos de él y el mío y entonces él todavía le pega a una muchacha pero no se cayó y se fue y yo le pegué al muchacho y lo levanté. Lo que pasa es que estaban en la cuneta cuando el hombre se los pasó llevando. Estaban esperando el bus que van para la zona, yo voy para el trabajo también y ellos van para la zona. Ahí está el frenazo donde el hombre se sube en la cuneta y se los pasa llevando. Ahora dice que fue que los esquivó allá, ¿a dónde los va a esquivar allá? Si fue aquí. Los lesionados se dirigían a su centro de labores en la zona franca Las Mercedes, son habitantes del barrio La Primavera. El accidente se registró frente a la CIMEN en carretera norte. Con imágenes de Ángel Ruiz para Acción 10, Marjorie Vargas. Un menor perdió su ojo izquierdo tras ser atacado por dos perros. El propietario de los caninos intervino pero no pudo evitar la fatalidad. Vecinas del lugar piden que ambas mascotas no permanezcan más en el barrio. Me dicen Junior, cuando me dicen Junior, ¿qué le pasó a mi hijo? Digo yo, 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 entonces yo agarro una silla. Un adolescente perdió su ojo izquierdo tras ser atacado por dos pitbulls. El menor fue mordido en el rostro y brazo por los canes Rocco y Simba. El hecho ocurrió en el reparto Bayardo Arce del municipio de Chinandega. En la mente de Junior Canales están grabados los detalles del ataque que ocurrió cerca de las 9 de la noche del pasado jueves. Él sabe que las secuelas son permanentes y esto también le ha creado un trauma psicológico. Leí a la chavalita, no abra, le digo que vienen los dos perros y ella voltea para atrás y abre un poquito para darme un chocobanano. Y ahí nomás suelta el perro, el muchacho, y se me tira el primero. Me agarra de aquí, me agarra de aquí el primero y me lleva arrinconado a la panadería. Cuando me arrincona, yo le agarro las dobles al perro y le pego contra la pared y me bota así, me pega aquí y me bota. Y yo le estoy tirando patadas. Y yo le agarra al perro en él y me agarra el Simba. Y yo lo miro venir, entonces yo lo mire ensangrentado. Y yo lo agarra, y yo me fui corriendo con él para buscar, pues, entonces yo estaba parando un carro, vaya, cuando el señor, el dueño de los perros, él me montó en una moto. Pero como yo no sabía, yo me fui, entonces él me dice, yo lo voy a llevar de él, pues, hágame el favor. Le digo, pues, yo me lo monto, yo solo sabía que mi hijo iba ensangrentado, no sabía que tenía. El propietario de Rocco y Simba se llama Giovanni Mendoza. Él explicó que suelta a sus perros una hora cada día para que se desestresen. Fue en ese momento cuando ocurrió el ataque. Yo, la verdad, yo no he tomado carta en el asunto porque yo estoy esperando que digan las autoridades. Vinieron, le tomaron videos, le tomaron fotos, se le acercaron a los perros. Cosa de que, no lo estoy justificando, sino que vinieron ellos y lo hicieron, y ya dan pruebas. Y los perros, como les digo, no son agresivos. Los pasamos, clarito, ya te los estamos diciendo. Los ponen en otro lado, aquí los desaparecemos. Demasiados niños hay aquí como... Aquí hay demasiados niños. Ahí está la panadería que uno manda a sus hijos. ¿Cómo es posible que tengan estos animales ahí? Que los manden a otro lado, los matamos nosotros. Para Acción 10, Katia Reyes. En Masaya, una familia queda a la intemperie tras el colapso de su vivienda a consecuencia de las fuertes lluvias registradas recientemente. Los fuertes aguaceros que se han registrado en los últimos días en la ciudad de Masaya hicieron que colapsara una vivienda que era de madera y zinc en el barrio José Dolores Bonilla. Los bomberos acudieron al llamado de los vecinos para auxiliar a los habitantes que, por suerte, no se encontraban en el lugar donde habita Francisca Calero, con tres menores de edad. Esta casa estaba construida a la orilla del cauce en el barrio José Dolores Bonilla. Desde Masaya, informó para Acción 10, Martín Orozco. Gracias por continuar con nosotros. George Enríquez, precandidato a la presidencia de la Costa Caribe, mantiene sus aspiraciones y asegura que no ha recibido ninguna notificación del partido C4L en torno al cierre de inscripciones. William Arbaez, con el detalle de sus declaraciones. Los precandidatos presidenciales de la coalición nacional dieron el visto bueno cuando C4L reabrió el proceso de inscripción y acudieron al llamado. La acción fue en solidaridad porque el PRD fue descojado de su personería jurídica. Sin embargo, podría quedar como un acontecimiento mediático porque Américo Treminio anunció que se disputará la candidatura con Noel Vidaurre. Me dio una sorpresa escuchar esas declaraciones, pero también en algún momento estoy claro de que Américo no es el vocero oficial de la Alianza Cívica por la Libertad con C4L, pero sin embargo no he escuchado que nadie tampoco ha descartado sus declaraciones. Enríquez tiene 35 años y es el precandidato presidencial más joven en Nicaragua. Nos ponen a la ciudadanía para elegir entre dos candidatos, entre dos candidatos que mi percepción como ciudadano, si yo no fuera precandidato, no siento que tienen el apoyo, el arrastre o la simpatía de la población. Entonces esto nos pone en un gran dilema a la ciudadanía para aquellas personas que todavía están pensando en ir a ejercer el voto aquí en apoyar. El político caribeño también emplazó al partido Ciudadanos por la Libertad. Yo no quiero que esta entrevista o que yo publiqué genere un nuevo conflicto político a nivel nacional en un dime y te diré, pero yo siento que tengo la responsabilidad y la obligación y me rezo el respeto ya que estoy optando a la silla presidencial del país, aclarar a la gente que me apoya y también para que estas personas me tomen un poco mucho más en serio de lo que han estado tomando. Diez precandidatos aspiraban ser electos como candidato único de la oposición en CxL. Cinco están detenidos, uno exiliado, dos en espera de ser aceptados y otros dos permanecen como los oficiales de ese partido. Willy Narváez, a Acción 10. Noel Vidaurre y Américo Treminio responden a los nombres de los únicos precandidatos para una posible contienda electoral tras el cierre de inscripciones de CxL. Treminio aboga por un ejercicio de escogencia en el que la ciudadanía pueda participar en el mecanismo. Tras el cierre de inscripciones de Ciudadanos por la Libertad, las opciones de los simpatizantes de esta agrupación política se redujeron a Noel Vidaurre y Américo Treminio. Ambos están dispuestos a continuar en un proceso de escogencia aún no definido, pero difieren en el procedimiento. Américo Treminio considera que debe abrirse a la población. La población tiene el derecho, totalmente el derecho, de estar informado sobre lo que pasa. Si ya no podemos hacer que participen dadas las condiciones, si teníamos un sistema que era más inclusivo. Entonces sí, tenemos que hallar una forma que la gente sepa cómo se está dando esta elección, quién gana y por qué gana esta elección. Y a partir de eso creo que es la confianza la que va a generar esa motivación en la gente para participar en la contienda. Y confía en las encuestas como instrumento de medición de la voluntad de la ciudadanía, a diferencia de Noel Vidaurre. Mire, yo realmente en este momento, pues para ser honesto, en las encuestas profesionales yo no he aparecido porque yo todavía ni siquiera era precandidato. En cuanto a las encuestas de las redes, pues soy informático y entiendo que de alguna manera miden el estado de opinión de la población. Yo confío plenamente en ese tipo de información para comprender qué es lo que está pasando como un fenómeno social. Porque es importante que sepamos qué sucede, qué es lo que la gente quiere para entender qué es lo que nosotros vamos a ofrecer. Al cuestionársele sobre el por qué aún no ha sido amenazado o encarcelado como el resto de opositores, expresó desconocer los motivos. ¿Qué entenderíamos tal vez por asediado? Porque a mí pues en muchas ocasiones me detienen, pues tienen la placa de mi vehículo y me piden que baje, me toman fotos. Y pues básicamente a veces pasan por mi casa, pues no puedo decir directamente que alguien me ha agredido ni mucho menos, pero no tendría yo una explicación para eso. Lo que sí puedo yo garantizarles es que mi elección, en este caso mi inscripción, se dio hace aproximadamente creo un mes y medio, cuando la situación todavía no había escalado a este tipo de circunstancias. Treminio expresó que la decisión de cerrar las inscripciones fue hecha por la Alianza Ciudadanos por la Libertad y desconoce por qué la doctora Asunción Moreno no concretó su inscripción este lunes. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Vamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Jocelyn Rojas, quien nos cuenta que un joven de 22 años es la primer víctima mortal de las lluvias en Molucucú. Adelante Jocelyn, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Maribel Montenegro y muy buenas tardes a nuestros televidentes. Efectivamente, un joven de 22 años de edad, identificado como Misael Herrera, se convirtió en la primera víctima producto del temporal lluvioso que afecta la región autónoma de la costa Caribe Norte de Nicaragua. Extraoficialmente se conoció que el joven fue impactado por un rayo cuando permanecía cerca de un río de la comunidad Santa Rita en Molucucú. Las intensas lluvias también han provocado afectaciones de transporte en varias localidades. El río Aguascalientes ha subido su caudal y ha interrumpido la conexión entre Guaslala y Ciuna. Una situación similar ocurre en Bilgui y Guaspán. Ahí la conectividad se ha bloqueado debido a la crecida del río Guaguabún. Esto ha imposibilitado el funcionamiento del ferry. Especialistas del Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA prevén más lluvias debido a la onda tropical número 14 que se desplaza sobre el litoral caribeño nicaragüense y que avanza con rumbo oeste por el resto del territorio nacional. Importante destacar que este joven viajaba a estudiar de Santa Rita a Molucucú su secundaria y él estudiaba en el Instituto Nacional de Molucucú. Desde nuestro medio de comunicación reiteramos el llamado de especialistas que recomiendan siempre tomar las debidas precauciones en momentos de tormentas eléctricas. Herrera se convierte en el primer fallecido por impacto de rayo en el periodo lluvioso 2021 que apenas inicia en el territorio nacional. Es lo que tengo que informar hasta el momento. Regreso con vos, Maribel Montenegro. Gracias, Jocelyn Rojas, por todo tu reporte y desde Acción 10, nuestra solidaridad con la familia doliente. Antes de hacer una pausa comercial, el señor Germán Gutiérrez ha pasado a la presencia del Señor. Sus hijos y demás familiares invitan al trigo de misa que dará inicio el día de hoy, 14 de julio, en la iglesia Altagracia, ubicada en la antigua anunciatura Tres Cuadras al Norte. Que descanse en la paz del señor don Germán Gutiérrez. Hacemos una pausa comercial. Ya volvemos. Continuando con más noticias, al menos 300 migrantes, en su mayoría de origen haitiano, son trasladados en buses hasta la zona fronteriza con Honduras-Nicaragua para que sigan su tránsito. Veamos. Persona. Solo Morelito. Que no se meta adentro. Sí, solo Morelito. En periodo de fin de mes de junio e inicios de junio, el departamento de Nueva Segovia se ha convertido en un país de la ciudad. Se ha convertido en escenario del fenómeno migratorio de más alto índice registrado en la historia de esta zona norte de Nicaragua. Entre la noche del 13 y todo el día 14 de este mes, al menos unos 300 migrantes, en su mayoría haitianos y en menos número colombianos, cubanos y peruanos, han sido objetos de traslado desde la cabecera Ocotala, zona fronteriza por orientaciones del gobierno, a través del Ministerio de Gobernación. ¿Quién sabe de lo que se está haciendo con esta gente, trasladándola? Está bueno. ¿Ha visto muchos niños? Ha visto muchos niños que están sufriendo aquí en Nicaragua. Los buses de transporte colectivo son revisados en la entrada sur de Ocotal y si vienen pasajeros extranjeros, son retenidos por un momento y luego conducidos hasta las oficinas de migración y extranjería. Luego que son revisados sus documentos, se les facilita el traslado hasta la frontera del país vecino Honduras. Por información extraoficial, se conoce que los trámites y traslados es gratuito y esto se hace a raíz de que a muchos migrantes que se trasladaban hasta Jalapa estaban siendo presas de robos y algunos que le prestaban el servicio de transporte les cobraban entre 20 y 40 dólares. Además, es una forma de brindar seguridad a estas personas. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. En Matagalpa, una madre apela al buen corazón de los nicaragüenses para sobrellevar las enfermedades que sufre su pequeña hija de 7 añitos. Doña Yadira González es la madre de esta pequeña de 7 años de edad. A raíz de su situación económica, no le ha permitido llevar a la menor a un especialista para que la valore y así determinar el padecimiento de la enfermedad de su hija. Ante ello, apela al buen corazón de los nicaragüenses para que le puedan ayudar. Necesito que me ayude un doctor para que me ayude a revisar la niña, verdad, que hasta hoy yo no sé la niña que enferma es lo que tiene. Ella me convulsiona. La niña camina, pero poco. Ella no habla, no tiene movimiento en su bracito. También tiene, aquí en el piecito es renco, verdad. También le salieron unas pelotitas en la parte del pie, que a ella le duelen para caminar. Además, González refiere que necesita de pámperes, leche y ayuda económica para mejorar la infraestructura de su casa. Este, si me pueden ayudar, verdad, en alguna cama. No tengo una cama cómoda para ella. Este, y también, verdad, mi casita de tierra. Y ahorita que está en la lluvia, toda se me moja. Usted tiene que estar dedicada a tiempo completo a ella para cuidarla. Sí, tengo que estar dedicada a ella porque así con ella no me dan trabajo en ninguna parte. Sí, no tengo quien me la cuide. Exactamente la dirección de su casa. Este, comarca La Garita, entrada a Ciares, 200 bar al oeste. Amigo televidente, si en su corazón está a la disposición de ayudar a esta madre y su hija, puede comunicarse al número de celular 7629 2079 con Yadira González. Fracción 10, desde Matagalpa, les informó David Palacios. Antes de continuar con más noticias, el señor Germán Gutiérrez ha pasado a la presencia del señor. Sus hijos y demás familiares invitan a tribu de misa que dará inicio el día de hoy, 14 de julio, en la iglesia Altagracia, ubicada en la antigua nunciatura Tres Cuadras al Norte. Que descanse en la paz del señor, don Germán Gutiérrez. Continuando con más noticias, desesperada madre de la iglesia, aún permanece con la esperanza de poder ver a su hija, de quien no sabe nada desde hace más de 20 años. Desde hace más de 20 años, esta pareja de ancianos no sabe nada de su hija, Yadira Huerta. Su mayor anhelo es poder volverla a ver en sus últimos días de vida. Yadira, el socorro Huerta, a ver que le hago un llamado, que se acusa de su móvil. Que lo miren ahorita que él está vivo, que ya ha muerto, para que lo van a ir a ver un puño de tierra que ya no vale la pena. Que ahorita que necesita todo el apoyo de sus hijos, que vengan a verlo o que lo busquen, que ellos ya saben a dónde está él. Doña Josefa, desde hace meses, está mal de salud y su familia es de escasos recursos económicos, por lo que piden leche Ensure, pamper, talla grande, definidramina, ciprofloxacina y renaterina. Para ellos, porque somos bajos de recursos económicos y no tenemos cómo comprarles esa leche, porque es cara, ni tampoco pamper. Esta humilde familia vive en el kilómetro 21, carretera sur, del Boquete, 3 kilómetros hacia adentro, comarca El Callao, finca Las Mercedes. O bien pueden comunicarse a los teléfonos 8129-3340 o al 8755-6099. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Cambiando totalmente de tema, datos de la encuesta realizada por MIR detallan que existe la probabilidad de un 73% de intención de voto para los comicios del próximo mes de noviembre. Según consulta realizada en torno al contexto electoral por MIR, reflejó que el 73% de la población tiene la intención de votar este próximo 7 de noviembre, mientras que un 26.7% aún no se decide. Según los resultados de dicha encuesta, el 62.8% de los nicaragüenses tiene la predisposición de votar a favor de Daniel Ortega y un 77% valora la reelección como una decisión del pueblo, detalló Raúl Obregón, director de la consultora. La reelección es uno de los temas que ha sido más controversial durante muchos años en este país y en muchos países. La reelección ha sido sembrada en el imaginario de la gente como la maldad de la democracia o la maldad de algunos países. El 77.9% nos dice que si el pueblo decide quién ejerce el gobierno, puede ser electo a un nuevo periodo. El 19.2% nos dice que bajo ninguna circunstancia debe permitirse la reelección y el 3% no dio ninguna reelección. Otra de las consultas fue respecto a la simpatía política partidaria. Según la encuesta, se inclina a favor del partido de gobierno con un 51.1%, partidos de oposición un 7.7% e independientes 37.3%. La simpatía política partidaria en este momento, el 55.1% nos dice que el FSLN, el 7.7% con alguna agrupación de oposición. Ahí a la derecha podemos ver las diferentes agrupaciones mencionadas por las personas de manera espontánea. El 2.9% es el 4L, el 2.3% debe ser y después van otras más. Y el 37.3% dice no simpatizar políticamente con ninguna organización política partidaria. El 55.1% es el 37.3%. El 55.1% si nos vamos al padrón electoral que presentábamos al inicio, en el que lo oficial, que era de 4.200.000 y algo, ese 55.1% podría representar 2.391.037 personas diciendo que simpatizan con ese partido político. También se consultó sobre la aceptación de los candidatos al momento de los resultados de las elecciones. Según datos de la encuestadora, un 93.4% opinó que los candidatos a participar en las elecciones deben aceptar los resultados y casi un 92% dice que las elecciones son importantes para lograr más avances en el país. El 93.4% nos dice que quienes van a una elección y que jueguen el juego y acuerdan las reglas establecidas en ese proceso electoral, ¿verdad? La encuesta de MIR Consultores Nicaragua rumbo a noviembre 2021 fue realizada el 27 de junio al 3 de julio a nivel nacional, consultando a 2.000 personas mayores de 16 años en Acción 10. Geraldine Domínguez. Antes de finalizar, tenemos saludos muy especiales para Itza Denise Arevalo Fariñas por cumplir hoy tres añitos de vida. Muchísimas bendiciones de parte de su papá, Logan Arevalo. También muchas felicidades a Miriam Zárate por cumplir el día de hoy un año más de vida. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde. Esto fue Acción 10. Cara a cara con la noticia.